Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vamos con el Bay The Dolphin, el vehículo que estuve probando con la gente en motos en Madrid en los últimos días y del cual os quiero traer impresiones de conducciones dinámicas, ver consumos y también repasar sus prestaciones y características. Os cuento que el Bay The Dolphin nació con dos configuraciones, Standard Range y Long Range, aunque hace pocas semanas, Bay The Amplió una tercera opción, una opción que permite más potencia y más autonomía para el Bay The Dolphin, pero eso lo veremos un poco más tarde. Por lo tanto, de partida, tenemos el Standard Range y el Long Range. El Standard Range y el Long Range se diferencian única y exclusivamente en el tamaño del paquete de baterías. Para que os hagáis una idea, el Standard Range del Bay The Dolphin tiene un paquete de baterías de litio-ferrofosfato de 30 kWh, cuando el Long Range tiene un paquete de baterías de 45 kWh. Entonces, Alejandro, ¿cómo va de autonomías este coche? Pues os digo, en el Standard Range, la versión más económica y con menos batería, nos vamos a 225 km WLTP y hasta casi 400 km para el Long Range en ciclo WLTP. Unas cifras muy interesantes. ¿Cómo puede hacer estas cifras tan interesantes? Os lo contaré un poco más adelante en imágenes, porque en la prueba de conducción que realizamos en Nacional y en Autovía, vimos claramente que el Bay The Dolphin tenía una capacidad excepcional para consumir poco. Y es que este coche con tracción delantera es un coche que economiza muy bien el uso de la batería, llegando a unos consumos en Autovía y Urbano, una mezcla mixta, como estáis viendo en este vídeo, de 13 a 14 kWh a los 100 km. Por lo tanto, de ahí puede sacar las autonomías que saca con estos paquetes de baterías, con baterías de litio-forfato, gracias, ni más ni menos, a que es un coche que consume poco. Pero la pregunta clara que me vais a hacer, bueno, Alejandro, entonces, ¿cómo vamos de prestaciones? Porque, ¿qué motor lleva? Si tienen el mismo uno y otro, pues os digo, tiene tanto el Standard Range como el Long Range, los dos modelos iniciales que se presentaron, tienen una potencia de motor eléctrico de 70 kW, que son aproximadamente unos 100 CV eléctricos, y que nos permite mover este coche, que en su versión más básica, tiene 1.250 kg de peso en vacío, sin ocupantes, lógicamente, de forma ágil. Es cierto que no notas una aceleración tremenda, es cierto que no es un coche para hacer carreras, es cierto que no te da la patada que muchas veces te dan los vehículos eléctricos. Pero en la prueba que hicimos, viendo tres personas el coche con una batería del 20%, que no es cuando te va a dar el máximo de rendimiento, se comportaba perfectamente bien, hacía buenas incorporaciones, hacía buenas salidas a autovía, y en ningún momento notabas una pérdida de potencia, incluso llevando el coche en el modo 100% eco. Así que a nivel de batería y a nivel de potencia, es un vehículo que está excepcionalmente bien, y lo comento más adelante en el vídeo, con el audio dentro del coche, que nos permite, ni más ni menos, conducir de forma cómoda, ágil, para usos urbanos e interurbanos, y es un coche ideal para ciudades, aunque es cierto que en cierta medida penalizará cuando queramos hacer viajes de larga distancia. Pero, amigos, estamos hablando que esto es un hatchback compacto, unas medidas entre 4 metros y 70 centímetros, y 4,1 metros es un coche pequeño, con una estancia entre ejes de 2.7 milímetros, 2.7 metros, perdonad, un ancho de 1.7 y un alto de 1.5. Como veis, es un coche bastante compacto, y que aún así nos permite desempeñarnos y movernos de forma ágil en ciudad, en autovía y en uso interurbano, sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de vergüenza, y ahora os pasaré a contar cuál es la sensación cuando lo conduces. Ah, bien, ¿eh? Lo lleva muy bien. Y es que una de las cosas a las que destacaba mucho este Bide Dolphin es en su conducción dinámica. La verdad es que me sorprendió muchísimo lo ágil que se mueve, que es lógico para el tamaño del vehículo, pero que con un motor no tan potente como podíamos esperar de un vehículo eléctrico se mueva tan fácil y tan cómodo para hacer incorporaciones a autovía, a su uso interurbano, o salidas de rotondas, por ejemplo, es algo que me sorprendió bastante. En esta prueba seguimos conduciendo durante varios minutos por autovía y la verdad es que en todo momento me sentí muy cómodo conduciendo este coche. No me sentí inseguro contra cualquier otro tráfico ni contra cualquier otra circunstancia derivada del tráfico o de las prestaciones del vehículo. La posición de conducción es cómoda, la visión es muy buena, tenemos esas pequeñas ventanas justo delante del salpicadero para ver los ángulos muertos en el caso de que hagamos una trazada bastante cerrada o que tengamos algún problema de visión para ver objetos, ciclistas o simplemente volardos y cositas así cuando nos movemos por la ciudad. Y luego también la información tanto de la pantalla central como de la pantalla atrás del volante es muy buena. A mí me gustó mucho cómo se ve la información es muy clara, es muy concisa y el manejo del volante y la suavidad del volante que es piel en varios materiales es buena, la verdad. 14,3. Es que no consume nada. No, no, y el coche va muy, 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 muy esto, de verdad. Es muy, muy, muy ergonómico el tema del consumo. Y esto está muy bien diseñado. Está bien terminado. Esto es blandito. Aquí tienes otra bandeja para otro móvil. Aquí tengo este cargando que funciona de lujo. Control de tracción. El autoparking. El auto hall, que diga. Otra bandeja de abajo. Está bien, eh. A ver, el color me mata un poco pero los colores, digo, pero bueno, en el que vas a hacer. Ya, ya. Y pensaba que iba a bajar pero es que no ha bajado todavía ningún porcentaje de la batería, ¿eh? Y a la vuelta, ¿no? Ah, sí, sí. Por aquella, ¿no? El tacto que tiene. Todo recto, ¿no? Sí, sí. El tacto que tiene, todo. Es que es fantástico. Es un coche fantástico. Es un coche perfecto interurbano. Urbano e interurbano. Supongo que para viajar también. Puedes viajar, lógicamente. Pero interurbano está de lujo. La dirección es buena. Bastante directa. Y sí, amigos. Continuamos haciendo la prueba y la verdad. El desempeño del coche es bueno. La dirección es buena. La suspensión puede ser un pelín rebotona si estás en una zona con muchísimo bache. Pero el desempeño del coche es bueno. El uso de los materiales es bueno. El paquete de baterías y su autonomía es muy bueno. Y os recuerdo que tiene unas capacidades de carga en principio superiores a los 90 kW de potencia según indica el propio fabricante. En carga directa. Y llega a 7 kW en carga alterna. Con el cargador embarcado. Y la verdad es que las prestaciones de este Beide Dolphin son buenas. Me ha sorprendido para bien. Es un coche que sin duda me ha gustado. Y es un coche que incluso estuve hablando con varias personas que lo habían probado anteriormente. Como Jorge del 80% eléctrico. Y me dijo, al principio es un coche que no me gustaba. Pero poco a poco según lo he ido probando me ha ido gustando más. Porque es fácil la aparcar en casi cualquier sitio. Es fácil moverse con él. Es fácil cargarlo. Es fácil contar con una autonomía realista y no unos consumos fantasmas. Es fácil utilizar tanto multimedia como ayudas a la conducción. Como techo solar. Todo ese tipo de cosas funcionan muy bien a la primera. Y la verdad es que por el diseño que tiene y por las características yo creo que es un coche en el cual Beide ha dado completamente en la diana. Y ahora solo nos falta ver exactamente a qué precios va a llegar este Beide Dolphin. Que como os indico tenéis el enlace en la caja de descripción para que veáis exactamente sus precios que en este caso tiene NEM Motors a nivel nacional. Van a venir muchos más Beide. Van a venir muchas más pruebas en próximos vídeos que os enseñaré. Y también, os recuerdo, en mis redes sociales vais a poder ver más fotos y más detalles sobre este Beide Dolphin. A mí como coche me ha encantado. Creo que es un completo acierto por parte de Beide. Y esta plataforma y sus consumos son un paso súper importante para tener un vehículo eléctrico a futuro fiable y que te dé garantías de que no se va a estropear, de que la degradación de baterías no va a ser importante. Y además, con unas baterías de litio-ferosulfato podemos cargarlas a altas potencias de forma constante sin que sufran. En el caso, o en el peor de los casos que tengamos un accidente no vamos a sufrir un incendio en el coche. Y sin duda, es un vehículo que viene a revolucionar el mercado y aunque para algunos pueda parecer a un precio alto, si lo comparamos con su competencia Volkswagen ID.3, por ejemplo, este Beide Dolphin te ofrece más por menos dinero. Ahí están las cualidades de este coche. Es cierto que el diseño a mí no me acaba en estos tonos rosados, pero su desempeño, sus prestaciones, su movimiento, la sonoridad, que es baja dentro del habitáculo, no tienes un ruido de rodadura, no tienes un ruido de motor eléctrico dentro del habitáculo, hacen de este Beide Dolphin un coche que me ha maravillado y que creo que va a ser un éxito de ventas cuando lleguen más unidades con más variedad de colores y de forma más abundante a España. Así que, amigos, espero que este vídeo del Beide Dolphin os haya gustado. Todavía me quedan unas cosillas que enseñaros más adelante y como siempre os digo, suscribiros, dar a like, todo ese tipo de cosas y nos vemos en el próximo vídeo. Mi nombre, Alejandro Pérez, que tengáis como siempre una excepción al día. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.